Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves Será que otro tequila ayudará esta vez Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez Bailando frente a mi en cámara lenta Sonando una canción en los noventa Y antes de que me arrepienta Quiero decirte lo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decirte lo de frente sin explicación El amor llega de repente Y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Hola, no, pa' que tengo, siento que te estoy viendo Vente, vente La canción perfecta me besita Tú a mí me daña la mente Tú eres una abusadora Cuando lo imaginas, tú me enamoras Quiero que me jacen la unfilo Por ello, voy a hacer conmigo Quiero decirte lo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decirte lo de frente sin explicación El amor llega de repente Y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Y es que tú eres perfecta Te gustas, girl Después de aquí, dime ¿Qué vamos a hacer? Yo te quiero Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta Quiero decirte lo de frente sin explicación El amor llega de repente Y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Para mi corazón Báilalo, bailalo Tú eres perfecta Para mi corazón Ay Otra vez Sentado aquí en la esquina donde no me ves ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez? La misma estupidez Bailando frente a mi encamada al venta Sonando una canción de los noventa Y antes de que me revienta Quiero decirte lo en secreto con una canción No estoy borracho lo prometo Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero nunca he estado junta Quiero decirte lo de frente sin explicación Que el amor llega de repente Y es que tú eres perfecta 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 Hola, no, pa' qué tengo Siento que te estoy viendo Vente, vente La canción perfecta Me besita Tú a mí Me daña la mente Una musadora Cuando no me lees Tú me enamoras Quiero que me juzgan a los profundos Por ahí Lo que hace como se lo armó Ahora Quiero que te gusto más que el violento Oiganme sin indígena Y dale movimiento Deja en suerte Te apretame en tu cuerpo Y tu no te duele La carga y cortas Deja en tu gran agua Ver para ver Si no estoy viendo Y es fuerte Cada vez que te miro Maricota Te ve Me va a mí Tu gran agua Ver para ver Si no estoy viendo Y es fuerte Cada vez que te miro Maricota Te ve Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho, no prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has nada buena Quiero decirte lo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Mucho, dos, ocho, centro Tú eres buena que salimos y te escribí la mano de mi nota, baby, vacila Tú saliendo chiquito, se acaban las velas Y aquí salimos rula Y ahora mismo por la nota aprendí el mar Yo nunca había visto un burro en tu side Y yo quiero darte rapa, papá Quiero que sepas que me gustas, girl Después de aquí, dime qué vamos a hacer Te quiero poner tu papá, baby, girl Tú eres perfecta, tú eres perfecta Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta